No, si es que qué bárbaros. Los dos se ven guapísimos. A ver, tía, déjame darte una palabra. Que eres tan guapo. Felicidades. Gracias. Bueno, el estuche es solamente para presentarme ante ustedes como quién soy realmente. Bienvenido. Gracias. Así es. Básicamente nada más cambió el estuche. Por adentro sigue siendo el mismo relleno, con los mismos sentimientos. Bueno, y aunque yo no se hayan dado de esto, de las telas, les prometo que entre Fernando y yo vamos a hacer todo lo posible por sacar adelante esta empresa familiar. Yo la verdad me siento muy contento por ti, mi llamita. Perdón, perdón, jefazo, jefazo. No, 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 no. Por favor no me vayas a decir jefe, ni jefazo, ni señor silenio. Mejor quiero estrenar mi nombre. Flavio, ¿qué te pasa? Ah, pues órale, Flavio. Órale. Marina, ¿tú no me vas a dar la bienvenida? Bienvenido. Así nomás. Un abrazo, un besito. Muchachas, las veo en el salón de juntas. Tenemos que ver los últimos detalles de la pasarela. Te sigo. Vamos. Permiso. No te preocupes, Román no se hizo en un día. Voy a ver mi oficina. Con permiso. Sí. Bueno. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Qué imputa? ¿Qué te sucede? ¡Cállate! El achichincle de Frajosa te viene siguiendo. ¿Qué? Sí. ¿Y tú? ¿Y tú qué estás haciendo siguiéndome a mí? Te estoy siguiendo porque ya sé dónde está Ramiro. ¿Dónde está? Lo tengo escondido en la casa de juegos. Para decirme eso, ¿viniste hasta acá? No. Vine hasta acá porque te prometí que no te iba a traicionar. Sí. ¿Qué piensas hacer? Mira, Cassandra. Ramiro está loco. Quiere acabar con todos. Y primero contigo. No me digas. ¿Y cómo? ¿Para cuándo quiere acabar conmigo? Nunca. No voy a permitir que lo haga. No voy a permitir que te ponga un dedo encima. No, no. ¿Y por qué? ¿Qué me entendiste? Que te prometí que te iba a cuidar. Ahora no quiero que tú me traiciones y me vives con la policía. No, no te preocupes, perro. No te voy a traicionar. Pero necesito que cites a Ramiro. Voy a hablar con él. En el bar de siempre. Y no te vayas a alejar mucho, ¿eh? Prometiste cuidarme, ¿no? Sí. Ahora me voy. Venga, mi hija. Ya puedes salir. ¿Ya? Ve. Ok, güera. ¿Cómo vamos con los modelos? Eh, bien. Chequea cinco agencias, pero te lo reduje a dos. Te van a gustar. Se las voy a traer para que les hagan una pequeña pasarela y decidan... Claro. ...si les funciona para la colección, ¿no? Sí, está perfecto. Bueno. Oigan, yo me quedé con la duda de... Para la escenografía de la pasarela, ¿qué vamos a necesitar? ¿El audio ya está? Ya, ya está todo. Ya está todo. Ya está todo. La ilusión. Necesitamos el maquillaje. Te lo tengo. En serio, utilizar al maquillista que siempre uso como coordinador, pero no sé. Acepto propuestas nuevas. ¿Qué? ¿Dani les ama? Es que Dani les ama. Sí, Dani les ama, es bueno. Y Fer. Fer es para que te las ponga, ¿no? No, pero vale la pena. Fer, si habla con Fer. Anda por teléfono, explícale la situación en la que estamos. Fer y Dani. Y seguramente van a entender, porque es muy bueno. Seguramente. Maquillista, entonces todavía no se sabe. Bueno, ya está, más o menos tengo claro. Me voy adelantando, ¿no? A hacer estas cosas, estos pendientes. Yo me pongo... Te pones tú en contacto. Sí, yo te marco cualquier cosa. Bueno. ¿Sí? Ahora nos vemos. Bueno, vamos a la típica. Y crees que más, que más, que más, que más. ¿Quieres dar... No hemos hablado del regalo que le vas a dar a cada uno de los asistentes. Ay, no, no sé. ¿Te digo algo? Es lo real, lo no sé. No, 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 escúchame. ¿Qué? A ver, no me haces tonta. No te puedes sacar a Leo de la cabeza, ¿verdad? Lo extrañas. Pues claro, claro que lo extraño. Eso es evidente. Pero no voy a salir corriendo hacia sus brazos nada más porque lo extraño. Porque quiero estar con él. Esta situación es horrible. Ah, Morena. Morena, Morena. ¿Qué quieres? ¿Podemos hablar? Es que, ¿sabes qué? Mi agenda está muy apretada. ¿Por qué no le hablas a Isela, que te da una situación? No, 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 no. Oye, oye. Vamos a trabajar juntos. Por lo menos podemos llevar la fiesta en paz. Además, técnicamente. Yo voy a ser tu patrón. Ah, entonces, técnicamente, vete al diablo, patrón. Por lo general se toca antes de entrar. Pero bueno, eso es una cuestión de educación. Sí. Síganme, patrón. ¿Podemos hablar? ¿Hablar? No. Creo que no tenemos nada de qué hablar. Sí, mirá, te diré que vino Cassandra. Quiero saber qué quería. Ah, perdón. Pero yo creo que eso es algo que a usted, mi patrón, no le importa. Así es que preferiría que se mantenga al mar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te la pasas atacándome, Morena? ¿Por qué insistes en seguir con ese comportamiento? ¿Que no te das cuenta? ¿Te das cuenta que nada más mal vibra en ese momento? ¿Por qué no hablamos como la gente decente? ¿Me miras a los ojos cuando te hable? ¿Eh? Mírame a los ojos. ¿Qué quiere Cassandra? ¿Vamos a hablar como la gente decente? Ajá, como la gente decente. ¿Me miras a los ojos? O sea, para hablar como la gente decente va a tener que ir usted a clases o algo así. ¿O quiere empezar ahorita? Ok, dígame. Cassandra estaba aquí porque lo estaba buscando a usted. Pero como no lo encontró, pues vino a molestarme porque es como su hobby. Se divirtió muchísimo. Tú todavía no entiendes, ¿verdad? Yo no entiendo cómo una mujer tan inteligente como tú, tan sensible, tan auténtica, nunca se había dado cuenta que no existía nada entre Cassandra y yo. Que es una mujer que se está burlando de nosotros, que está haciendo las cosas por atacarnos y que te está molestando y lo está logrando. No puede ser que no te hayas dado cuenta que es lo que quiere ella. Sí, es una mujer atestable. Pero aún así duermes con ella, ¿no? ¿Duermes con todas las mujeres que te caen tan mal? ¿Te puedo explicar lo que pasó? Si me dejas hablar ahora sí, si me dejas hablar... No, es que ¿sabe qué, patrón? Yo no le estoy pidiendo explicaciones. Es que yo te quiero dar explicaciones. No es necesario, no me interesa. Nos vemos a las ocho en mi casa. Quiero hablar contigo. No puedo, tengo un compromiso. No me importa si tienes un compromiso. Tú y yo vamos a tener un hijo y vamos a hablar de nuestro hijo. Te veo a las ocho en la casa. Ok, entonces déjame cancelar mi cita. Haz lo que tengas que hacer a las ocho. No vas a estar muy enojado porque quedamos... Pero está bien, voy a cancelar. ¿Él? No contesto. Me está mi cita. foundations suielo. Why es la beacinta...